¿Cuál es la ejecución del régimen de Stalin? 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 Y dice, por vuestra libertad y la nuestra, entregamos nuestras almas a Dios, nuestros corazones a Polonia y nuestros cuerpos al suelo italiano. Y bueno, dicen por ahí, los polacos están ocupando esa media página que habíamos dicho y siguen donde sí. El primer cuerpo ya se está formando en Inglaterra para participar en el asalto a Normandía. Tiene una división acorazada, tiene una división de infantería y diversas unidades menores, entre las cuales figura una brigada independiente de paraquedistas que también comentaremos. La base para la formación son los 25.000 soldados que habían huido de Francia que vuelven otra vez dispuestos a combatir. Se matan posteriormente y tienen todas las operaciones y todos los combates duros para la destrucción del ejército alemán en Francia. Participan en la operación fractalice y logran cerrar la bolsa de la falés. En la bolsa de la falés el ejército alemán queda destrozado material y moralmente para el resto de la guerra. Aquello fue una inmensa pinza y el tapón de la botella fueron las unidades del ejército polaco que quedaban prácticamente destrozadas en aquella operativa. A partir de ahí procede a liberar ciudades como Iplec o ciudades como Gante. Este ya tiene bastante historia para España porque al fin y al cabo tuvimos un rey emperador que nacía allí. Y Breda cuya conquista, efectivamente, parece que solamente corresponde a los buenos. Acaba la campaña tomando la principal base naval de la Chris Marien que es esta en Wilhelm Saffer. Y creamos otra nueva brigada a la que habíamos comentado a la paraquidista. ¿La película Un puente lejano la han visto? Ya la he visto. Jim Hackman hace los lanzos a los mejor papel de la película. Es una unidad que lanza en tarde, lanza en mar, sobre todo en los alemanes, y que sufre tremendamente. Y que aún así logra enlazar con los aliados e intenta liberar a la unidad inglesa que se ha lanzado más allá del rey. Logra conseguir que parte de ella mínima vuelva, pero la de esta operativa fue un auténtico fracaso marquedadre. Y fue un fracaso muy amargo porque esta unidad es quizá una unidad que fue descalificada con un destino suicida. Para ser lanzada sobre Barsovia, en el momento que la ciudad comenzara la insurrección contra los alemanes. Este es el mando del general Sosabowski, que como sabemos se impuso a Marqued Gardner, y que al final, al disentir de la operación, fue uno de los pocos que fue directamente liquidado. Bueno, ya estamos en enero de 1945, y los tres grandes, Churchill, Roosevelt y el tío José, como lo llamaban, Stalin, dejan a Polonia a merced de la Unión Soviética. Los soldados del ejército colado tienen que elegir entre volver a Polonia, en cuyo caso volverán a un campo de reeducación, si no le tengan un tiro antes, o quedarse el 8 de junio de 1946, todos los países aliados participan en el desfile de la victoria. Bueno, todos los países. Por presiones de la Unión Soviética, los combatientes por la corte han luchado, por la libertad de todo el mundo, por la libertad de Inglaterra, por Francia, por Italia y por demás, son abandonados y no se les deja participar. Este es el epílogo. En 1910 y 1940, cuando Francia se rinde, el único aliado que realmente le queda a Inglaterra es el gobierno colaco. Y son todos los soldados que han ido huyendo para concentrarse en Inglaterra o en sus posesiones, para seguir manteniendo. Y sin embargo, al final, su país que ha sido abandonado, que ha sido el origen de la guerra, es abandonado en las manos de otra tiraña. Y hasta el 1889, efectivamente, no se pudo hacer. Triste pílogo, la gran mayoría de los soldados no pudo.